Conmigo aquí en el estudio esta tarde, Mónica Aspey es vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación en AT&T en México. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Rodrigo, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. ¿Cómo va AT&T? Cuéntame, sobre todo porque es clave, digamos, en los temas de inclusión digital que se han convertido en uno de los ejes importantes en esta administración. Así es, creciendo, invirtiendo, ya tenemos más de 18 millones de suscriptores. AT&T llegó hace poco más de cuatro años a México y como sabes, compró dos empresas, ha hecho una inversión de 8 mil millones de dólares en México. Es quizá la empresa que más ha invertido en los últimos años en México. La mitad de esta inversión en la compra de las empresas y la otra mitad en infraestructura de red para tener más servicios de telecomunicaciones en nuestro país, lo cual es muy importante. Sí, claro, clave y además la competencia, o sea, que haya un jugador tan grandote, pues ayuda a que no haya incentivos para que los precios suban, ¿no? De hecho, tienden a bajar. ¿Cómo van en materia de justamente el crecimiento de nuevos clientes? Y sobre todo en estos ejes que ha mencionado el presidente en función de tener una mayor inclusión digital, ¿cuál es la óptica de AT&T al respecto? Bueno, AT&T ha sido una fuerza de inclusión digital en México. Nos sentimos muy orgullosos de eso y queremos seguir siendo una empresa que invierte en México, que apuesta por el largo plazo en este país y que es una fuerza de inclusión digital. Porque lo que hemos visto, qué ha pasado con la inclusión digital y qué va a seguir pasando, es que cada vez que conectamos más personas, más mexicanas y mexicanos que tienen acceso, sobre todo al servicio de internet, esto tiene un impacto en su ingreso, tiene un impacto en productividad, tiene un impacto en su bienestar en muchos sentidos, en desarrollo, y sobre todo tiene un impacto más importante para aquellos hogares de menores ingresos. Y esto hace sentido porque son las familias que tienen más dificultad para tener acceso a ciertos servicios. Entonces, al poder tener acceso a internet, eso impacta todavía más en su desarrollo. Y estamos abiertos a seguir colaborando con, por supuesto, con el país, con el gobierno, con nuevas iniciativas, con el regulador. AT&T es una empresa abierta, propositiva y que ha invertido en México y va a seguir invirtiendo en México. Sí, sobre todo el dinero los respalda, ¿no? Como decías, no hay otra que haya invertido tanto. Ahora, ¿cómo se ve el 2019 y sobre todo esta segunda mitad? Porque claramente el ritmo de crecimiento económico ha sido más bajo, el sector telecomunicación ha estado creciendo a tasas mucho más aceleradas. Para ustedes, ¿cómo se van viendo las cosas? Sin hablar de cifras específicas, entendido que es una empresa pública. Bueno, somos una empresa que sigue invirtiendo, seguimos invirtiendo en nuestra red, la infraestructura es muy importante para nosotros, la calidad de los servicios. Y es una empresa cada vez más madura en México, que le está apostando a largo plazo, como te decía, más de 18 millones ya de suscriptores. Y mucho que hacer con las redes 4G en México. Estas redes hoy nos permiten servicios no solamente de conectividad móvil, lo que vemos la mayor parte de los usuarios, que es el teléfono móvil, las aplicaciones, etcétera, sino también aplicaciones, por ejemplo, de Internet de las Cosas. Tenemos servicios de control de flotillas, podemos conectar autobuses, trailers, etcétera, del control de dispositivos para aplicaciones industriales y de una serie de servicios no solamente para las personas, sino también para los negocios mexicanos que ayudan en productividad, nos permiten crecer como país, nos permiten ser más eficientes. Ahora, en materia regulatoria siempre hay muchos temas en telecomunicaciones. ¿Cuáles son las arenas importantes que ustedes están viendo, digamos, en materia del IFT y que siempre hay ahí muchos temas controvertidos? Bueno, está el tema de la preponderancia. Tenemos un mercado realmente muy desbalanceado todavía. Tenemos un jugador que tiene 7 de cada 10 pesos que ingresan al sector y prácticamente todas las utilidades. Y esto no es un mercado sano en el contexto internacional. Hemos por eso apuntado a la importancia de las medidas asimétricas de preponderancia, que son estas justamente que fija el IFT. Y lo que es importante que sepa la gente es que estas medidas no son pleitos entre empresas, son para emparejar la cancha y para que distintos jugadores podamos apostarle a México, podamos invertir y eso le conviene a los consumidores. A los consumidores nos conviene que hayan más opciones en México y que las empresas estén sanas, porque entonces estos beneficios que hemos tenido para el consumidor podrán ser sostenibles a lo largo del tiempo. Claro, normalmente cuando uno ve el mercado mexicano en materia de telecomunicaciones y en telefonía, ¿cuántos jugadores suele haber en un mercado? Porque eso permite entender, digamos, pues cómo está México, ¿no? Si nos comparamos con el mundo, ¿de qué hablamos? Mira, más que el número preciso de jugadores en los distintos mercados, hay 3, 4, 5, en fin, pero es la participación de mercado. No hay un país OCDE, no hay un país con el que quisiéramos compararnos que tenga nuestro nivel de concentración en telecomunicaciones. Sí, o sea, 70 el resto, ¿no? Exacto. Eso siempre es un tema. Ahora, por otro lado, saber, pues algo que todo el mundo se pregunta, que en México todavía no está ni siquiera es bozado, pero ¿cuál es la visión que tienen con respecto al 5G? Es decir, la próxima generación que permite un potencial todavía más amplio. No hay fechas en México todavía, pero ¿cuál es la visión que tienen? Bueno, no hay fechas todavía. Es una tecnología que viene y que será muy importante que llegue a México en su momento, pero a mí me gustaría centrarme en las aplicaciones. A veces hablamos de tecnologías más que de servicios. Lo importante es justamente la llegada de estos nuevos servicios, por ejemplo, de Internet de las Cosas, que tienen realmente impactos muy importantes para la productividad de las empresas. Hay muchos ejemplos, incluso de aplicación social. Los bomberos que pueden ver en la oscuridad, en un incendio, encontrar su camino en un edificio que está en llamas sin necesidad de tener el mapa. Y saber, este tipo de aplicaciones muy importantes para el desarrollo. Muchas de ellas requieren 5G, muchas otras no lo requieren y las estamos trayendo a México. Te hablaba del control de flotilla, por ejemplo, de todo el tema de sensores y aplicaciones para distintas industrias. Eso se puede hacer en 4G. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es centrándonos en las aplicaciones, en dar un mejor servicio a los clientes, tanto individuales como lo somos tú y yo y quien nos esté viendo, como para las empresas pequeñas, medianas y grandes de México. Bueno, y gracias por estar aquí esta tarde. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias.